Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estoy aquí en el Outtenis 2, en el modo carrera capítulo 4, si no me equivoco, y como veis, pues tenemos todo esto ya más que empezadito, estoy jugando un torneo, estoy jugando el torneo de Roland Garros contra Rublet, primera ronda, llevo ya 17 minutos, he perdido un 2-4 y ahora estamos con 0-1. También perdiendo, así que bueno, vamos a ver que tal se nos está, y bueno, voy a poner excusitas, las excusitas son que bueno, he estado perdiendo porque he estado cambiando un poquito, porque me habéis puesto recomendaciones, ACATOS y no sé si alguien más, pero me habéis puesto comentarios de cambia la velocidad de la pelota, pone esta o pone entre esto y esto, y la verdad lo he estado toqueteando y me ha jorobado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hay algo que no me gusta y es el tema de que yo, o sea, hace el juego que, o sea, me empiezo a quejar muchísimo más del juego, ¿vale? Porque son cosas que yo siento que, cojones, la pelota va para la derecha, mi muñeco lo llevo hacia la derecha, pero claro, como ya no sigue, se imanta, ¿vale? Como ya no sigue hacia la pelota, pues, ¿qué pasa? Que directamente... Buena Uf Uf Vale, bien, 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 bien Voy perdiendo 2-0, tío, 2-0, o sea, 2-0, tío Vaya mierda Bueno, no pasa nada Esto me pasa por los ajustes que no tenía que haber tocado, porque ya los toqué yo en su día y para mí ya están bien, tal cual Así que, venga, vamos a ello La dificultad, por cierto, estará en... En pro, vale Que la subimos Pero parece que hay que verla en cada torneo, ¿eh? Buena He mejorado la volea un poquito, gente Mierda He mejorado la volea un poquitín Vale, no pasa nada Venga, vamos a ello A ello Se me ha ido, se me ha ido clara Se me ha ido maldita Malditamente clara, tío No sé qué hago, no sé qué hago, no sé qué hago Buena Buena Uf No sé qué he hecho Se me ha ido a mí ahí la olla Muchísimo, ¿eh? Muchísimo Venga, va Bueno También se le ha ido la olla al ruso Que, por cierto, ya sabéis que ha ganado el Open 500 El Open de Hamburgo ATP 500 Así que, contra, nada más y nada menos que Sisi Pass Así que, bueno Vamos a ello Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Porque, madre mía Voy horriblemente mal Por cierto Tengo que estar rojísimo, ¿no? Venga Fuera, bien, bien Su primera doble falta Si no me equivoco ¿Qué he estado haciendo antes de llegar aquí? Bueno, pues lo he dicho He entrenado la volea Que me ha sido imposible realizarla con éxito Porque Como la pelota va muy rápida Así de rápida Pues Pues me ha sido prácticamente imposible Superar todos los niveles Empecé a fallar Y nada No podía Luego Antes de eso Mejoré Creo que el revés O no Vaya 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 golpe, ¿no? Vale, tranquilidad Corre, corre, corre No llegas Ni de coña Vale, ok La dejada bien, ¿no? Me ha sorprendido Cuanto menos Tenemos que romper ya, ¿eh? Vale Tenemos que romper Pero ya Y lo tenemos complicado Lo tenemos bastante complicado De hecho Además Ruble Llega a todo, tío Se me ha ido bastante esa bola Y mira que le había dado en verde Corre, puto Mierda, tío ¿Qué se le va a hacer, no? Lo pierdo, gente Yo lo pierdo Lo he puesto un poquito más difícil También Quiero mejorar el saque No lo he entrenado todavía Pero lo quiero mejorar He jugado el Open de Madrid He jugado el Open de... Buena Buena Y mala He jugado el Open de Roma también Pero vamos Que he jugado muy poco He jugado esos dos Creo que he jugado tres torneos al final Si no me equivoco Ah, sí El de Mónaco, ¿no? Jugué El de Monte Carlo De hecho Y bueno El de Monte Carlo Gané las dos Gané la primera ronda Lo hice todo simulado Gané la primera ronda Y perdí en la segunda En el de Madrid Pasó lo mismo Y en el de Roma Pues perdí la primera Perdí en la primera ronda Menos mal Perdí en la primera ronda Y... Y ya está He pillado algún patrocinador más Por cierto También he pillado A un compa... También he pillado un compañero de dobles Que me haga eso En un 40-30 La verdad que me jode bastante Pero bueno Gracias Gracias Bueno... Me gustaría un botón de correr Por cierto, tenemos un botón de correr Pero es para la red Que tampoco es que se note En demasía Mierda, tío, creía que le iba a poder No, es que no he podido apuntar, tío Es que es injusto Es injusto, eso era un paralelo fijo Pero no he podido apuntar ¿Por qué no he podido apuntar? Porque me tenía que mover para la bola Y no he podido apuntar, tío Pero eso No debería ser así Porque es muy frustrante, tío Porque no puedes apuntar O no puedes cambiar de dirección No, y la pilla el mamón ¡Claro, tío! ¿Cómo puede ser? Es que no me entra en la cabeza, tío ¿Cómo puede ser la sincronización más complicada? ¿Sabes? En ese tipo de golpe ¿Cómo le podemos dar todavía más flojo? Una mierda Hemos perdido en primera ronda contra Rublet Muy bien La tierra batida Parece que no es para mí Vámonos Una mierda Una mierda, tío Al menos he vuelto a mi color natural Nada, y ahora lo que faltaba ya, ¿no? Parece que esto me lo hacen cada vez que juego Un master Un gran eslam Te vas de tu primer campeonato De tu primer campeones De París sin trofeo ¿Qué se siente? ¿Cómo que sin trofeo? ¿Qué he perdido en primera ronda? Subnormal A ver, la señorita ¿Te han enseñado alguna vez a coger una raqueta como es debido? O sea, a ver Espérate Es que Vamos a ver ¿Qué insulto es ese? ¿Crees que tu estilo de juego se ha vuelto demasiado predecible para tus rivales? También Aunque me lo den Me lo den entrenador Que por cierto No lo he visto todavía Pero bueno Vámonos Increíble Y estoy muy enfadado Ha recibido un mensaje Informe Parece que tu última prensa Quizás deberías meditar Medítame tú esto Medítame tú esto Djokovic ha ganado Ojo Ojo Podemos ver aquí un El futuro del Roland Garros A lo mejor gana Djokovic En 2020 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Barban Vale 40.000 Conseguido Por quedarnos en primera ronda Vaya mierda Que nos hemos quedado en primera ronda Tío Porque el dinero La verdad Lo necesitábamos Y en cuanto a agenda Ahora mismo no hay nada en la agenda Así que vamos a irnos directamente a entrenar Vamos a entrenar todo lo que pueda Y jugaremos el Master Mail próximo Bueno de hecho Vamos a jugar el de El Gran Slam Vamos a descansar aquí Para estar frescos En el Gran Inland de Inglaterra Wimbledon ¿Vale? Y vamos a jugar individual y doble Ya que tengo un compañero El compañero es este tío de aquí Un guido graso Me hizo gracia El apellido Y ya está Pues ahí lo tengo ¿Cómo se le quita? Pues no sé cómo se le quita Si los quiero eliminar No sé Pero bueno No he jugado todavía nunca con él Así que vamos a entrenar Vamos a entrenar No sé si el saque No sé No sé Qué vamos a entrenar Pero algo haremos Así que venga Saque plano Venga Vamos a ir con el saque plano Así a priori O seguimos con derechas Nivel inicial Ojo cuidado Nivel inicial 6 ya Podemos intentar Rebel listado Nivel inicial 7 Uh Bolea Nivel inicial 3 Podemos intentar eso Mejorar un poquito la bolea Eh Pero vamos a ir con el saque Ahora mismo Así que venga Vamos con el saque A ver qué pasa A ver qué pasa Gente Porque telita He obtenido puntos de habilidad He conseguido llegar a A eso A obtener puntos de habilidad Como que 4 puntos O algo así Y se lo he dado todo a potencia Así que bueno Luego os lo enseño Junto con los patrocinadores De momento vamos a A ver qué pasa Estoy enfadado Gente Estoy enfadado hoy Porque Las cosas no me van Como me tienen que ir Vale Si la pantallita esta No sé Llámame loco Se quitara un poco Pues quizás vería Donde tengo que apuntar ¿Sabes? No sé si me entiendes Juego de los cojones Vale Y el 5 ¿Dónde está tío? Madre mía Soy un genio Me imagino Que el 5 estaba en la esquina Y ya está 6 Pues como sea así El entrenamiento Yo lo flipo Todo el rato Y yo Puede ser más grande O sea Pero bueno tío Es que Es que manda huevos Es que manda huevos Las cosas no están bien pensadas Ok Cámara de juego Cerca alto No Cerca Vale Algo es algo Vamos con el sake Bien Vámonos Ok Y vamos a por el último Uy Ahí está Genial Y T Y estupendo 8 de 8 Hay otro más ¿No? Venga Pues vamos a ello Puntuación objetivo 10 Se la fallamos Porque somos unos desgraciados Vale A la primera Ok Ese ojo Cuidado Ahí está Se me ha ido El apuntar A P15 Se me ha ido Uf Estoy poniendo un poco Nerviosete La verdad En serio No le da Por poquito Guay Vale Vale Me van sumando Tiempo Uf Me había puesto muy intenso Me van sumando tiempo Cada vez que le doy A un cuadrito Vale Menos mal Porque digo Ostras chaval Empieza a fallar En los pequeñitos Y Y la lío Y la lío Potente A ver Hablando de potente A ver cuánto hemos ganado De De habilidad Vale Nivel 40 Tal Me dan puntitos Que está muy bien Nivel 1 2 3 Completados A que plano Pues me dan más 6 Y genialite También Vale Nos cansamos un poco Como es lógico Y vamos a ver aquí entonces Que es lo que tenemos Atributos Como veis Cero Pero Mejoré la potencia Todo lo que pude Y habilidades Pues el saque plano Ahora Cuánto hemos mejorado Tío De 70 Cuánto Lo hemos abierto Un montón Me da a mi la sensación De que sí En cuanto a gestión Tenemos lo que vendría siendo Pues fundi Luego tenemos Esta de atlas Me daban a elegir Entre atlas Y Y big ant Y dije Atlas sin pensar Hombre por favor Bihane Es una compañía De caca En este juego Y Atlas Joder Es un titán O sea A ver a quien decido Food 4U Y el último Que era Courteous Así que esos son Todos los patrocinadores Que tengo de momento A ver si no me No me abandonan Y ya estaría Vale Pues vamos a ello Vamos a continuar Y vamos a ver Que mejoramos ahora El saque plano Ya lo hemos hecho Vamos con derecha plana Por ejemplo Vamos a ir con derecha plana Así a priori A ver que tal No Porque al final También la hago bastante Y si se puede aumentar De fuerza La derecha plana Me gustaría La verdad Porque es que El liftado va más rápido Que la derecha plana O sea No sé por qué Un liftado va más rápido Que un plano No lo entiendo Pero vale Pero necesitamos Aumentar la potencia Tío Hemos aumentado La dificultad también Veremos en el próximo partido Si la dificultad Está aplicada o no Porque me parece Que no se aplica Y hay que aplicarla Manualmente Todo el rato Lo cual es un coñazo Pero bueno Además la bola Como que sale O sea Golpeo Y luego sale lenta Tío A ver si le damos Mejor ¿No Pablo? Que no puedo fijarme En el En cuanto sale blanco Mira Me voy a cagar En su prima Joder La primera Vámonos No puedo fijarme Donde apunto A la vez que Que por cierto Quiero ya cambiar Lo que vendría siendo La La cámara Que lo de cerca alto O sea Cerca alto No lo entiendo muy bien Pero bueno Es que antes era cerca Y era realmente cerca alto Pero bueno Vale Tranquilidad Is casi ¿Qué haces muñeco? Buena esa Vale Fácil Vámonos Bien No Vale Vale Genial 8 de 8 Vale Luego vienen 10 Continuar No sé cómo Ah golpe incorrecto Vale ¿Cómo? A ver ¿Cómo que golpe incorrecto? Tío Vale Vale Estupendo Y estupendo Vale 10 de 10 Es genial Pues ya está Practicado Me dan un poquito Más de experiencia Y de todas Esas cositas Así que Vamos a ello Pervin 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 Nos dan más Puntitos De verdad Tío No hemos llegado Al nivel 41 Derecha plana Más 6 Genial Ahora tendríamos que descansar Me cago en panini Vamos a descansar Y ahora ya tenemos El gran slam De hierba Así que Vamos a ello Vamos a intentar Ganarlo Ganarlo Al menos Jugarlo Y vamos también Con el tema De ajuste Que está otra vez En semi pro Por favor Puedes quedarte En semi Hola Puedes quedarte En Ah que claro Que como no le doy A aceptar Ahora se habrá Ah ahora ya se ha cambiado Vale vale Fallo mío Atributos Vamos a ver que mejor Perdón Atributos No habilidades Tengo 58.000 Así que Vamos a intentar El saque plano Quizás Mejorarlo lo máximo Que podamos O en todo caso La derecha plana También tenemos El revés liftado Pero es que claro Es que el revés liftado Cuesta un huevo Prefiero mejorar La derecha plana Que me da Al menos para mejorar 7 7 nivelitos Venga Vamos a ello Pues ya está Esto es lo máximo Que he podido Vamos ahora Con el torneo Vamos a ver Si jugamos un poquito mejor En hierba En hierba Jugamos contra Gofan Pues venga Vamos a ello Y luego contra Porteros Quizás Así que bueno Tendríamos rondas fáciles Si ganamos esta primera Aunque luego tendríamos A Del Potro O Medved Muy seguramente O Raoni Con eso saque En hierba Así que ojo Cuidado Porque aquí la pelota Va más rápido Así que Habrá que ver Lo bueno Somos Estamos mejor O sea En cuanto a rendimiento De cansancio y tal Pero la forma Estamos un poquito mal Así que si ganamos Este partido Y lo ganamos bien Nuestra forma Mejorará Ojo Que somos el 25 Cabeza de serie Nada mal eso Así que Vamos a equipar A Gofan Con otra ropa A ser posible No es posible Así que bueno Pues ya está Igual nosotros Nos deberíamos poner Algún complemento nuevo Igual Pero bueno Vamos a ello Voy a ver Ya de paso un poquito De momento No creo que toque Más las Uy perdón Que le da el micro De momento No creo que toque Mucho más Las Los ajustes De De golpes Y demás Porque me va bien Como me va Y además Me he empezado a rayar Cuando lo he probado Y he cambiado Algunas cosas En plan Muy bestias Como que el muñeco Sigue a la bola O no Porque como no se puede correr Pues prefiero que el muñeco Vaya por la bola Más o menos Bueno Vamos a ver Vale Ojo Gofan Resta Vamos a ello Vamos a abrirnos Como de costumbre Buen saque Buen saque Buen saque No se muy bien Por que Se me ha complicado Tanto el saque Estoy No se por que Estoy con la Sensación De que fallo Mucho más Creo que eso Es debido a la dificultad Que también Te dificulta La No se como He pillado Esa Pero mira No se muy bien Por que se la he hecho A la derecha Vale La sincronización Es más complicada Me encantaría Vale Cambiar La dificultad De Una La dificultad De la ia Y otra La dificultad Que tienes tú Para la sincronización Porque es que Yo lo que quiero Es una dificultad Mayor de la ia No de la Propia sincronización No que yo tenga Que darle Mejor O en el momento Más exacto Porque es que No puedo ver Yo nunca me fijo En el momento Que le doy Yo me fijo Donde apunto Porque es que No puedo Así que Si arreglaran Lo de apuntar Por ejemplo Pues podría fijarme En la sincronización Del golpe Pero es que No puedo Tío Vete Para adelante Nada Y se queda quieto Tío Vale La próxima vez Que me haga eso Voy a intentar Darle Al R1 Que es correr A la red R1 Es correr A la red Vale Si Es más complicado El saque también Necesito ahora Mejorar La sincronización Y todo el rollo Para hacer el saque Lo cual Pues mira Es que es injustísimo Gente Es malditamente Injusto Tío Malditamente Injusto Esa dejada Se supone Que era una dejada Que se debería hacer fácil Que hace mi muñeco Yendo para allá Si le he dado A la derecha En la dejada esa Lamentable He apuntado un poquito A la derecha Y se va del tirón Hacia Hacia la derecha Super pegada Es que Injusto Tío Yo cambio la dificultad A mi me la suda Yo lo que quiero es divertirme Y Que la IA En todo caso Sea mejor Pero es que No se puede elegir Y como ya he comentado En anteriores vídeos Prefiero Diver Mira De verdad Prefiero divertirme A decir que el juego Es una puta mierda En cuanto subes El nivel de dificultad Porque yo no me puedo Estar fijando En tantas cosas Que yo Si estuvieran cerca Pues mira Si Pero es que Si están Una aquí Y la otra A un kilómetro Tengo una tele De 43 pulgadas No tengo una tele De 16 pulgadas Donde podría ver Todo bien el ojo No Pero es que Es flipante Tío Voy a intentar adaptarme Un poquito a la dificultad Pero de verdad Que no puedo No se por qué Pero no puedo Claro que se me va Tío No quería apuntar Tan ahí Pero como Da igual Para qué Es que no quiero Quejarme más Porque los que me entiendan Me entenderán Y los que no me entienden Pues no me entenderán Aunque me siga explicando Así que Prefiero ya Callarme la boca ¿Lo ves? Súper rápido eso ¿Lo ves como aquí Que ya sé Que el nota no está Y sé más o menos Dónde estoy apuntando Y no quiero apuntar Muy preciso Le doy más o menos En verde ¿Por qué? Porque ya me pongo Y me fijo más en eso Pero Cuando el muñeco Se está moviendo Y yo estoy mirando Dónde apunto Para tal Pues Es que no puedo fijarme En dónde cae La pelota del rival Para realizar El golpe correcto Tío Mira Mira tío Si me haces un ace Vale Hazmelo bien No hagas que mi muñeco No sabe para dónde se dirige Si le he dado a la izquierda Es que para nada Le he dado Para nada Y toca a la derecha Entonces Me fastidia ¿Sabes? O en saque Bien Pero llega Porque claro Apretar esa bola Bueno Apretar esa bola No se puede en este juego Porque apretar las bolas Que caen en medio No se puede Increíblemente Increíblemente Tío Pero eh No pasa nada Yo me adapto Y a tomar por pull Ya está Ya está Porque me reventaba Digo Bien La IA La IA Me la sigue echando A mí Cuando tenía todo el hueco Me alegro Porque he ganado Pero joder Prefiero que arreglen eso ¿Lo ves? Si yo aumento de dificultad Yo lo que prefiero Es que La IA Sea más inteligente Y meta más ganadores ¿Sabes? No que La IA En esos puntos Como si lo ponga Un experto ahora mismo En Gran Slam Que es la máxima dificultad Me hace lo mismo Curiosamente Me hace lo puto mismo Lo cual No tiene sentido alguno Pero no lo entiendo En fin Preferiría algo Como el Full Ace Tennis Que te deja Pues Eso Modificar La diferente La dificultad Ya sea centrada En la IA Ya sea centrada En la sincronización Que es lo Lo interesante Yo prefiero Que la sincronización Sea un poquito Más fácil ¿Sabes? Como en Semi Pro Quizás Pero la dificultad De la IA Sea mucho más complicada Pero es que La dificultad De la IA A ver No digo que sea fácil Digo que es Prácticamente igual ¿Qué hace el muñeco? Algunas van súper rápido En plan ¿Qué pasa? El nota este Tiene súper fuerza Porque yo le estoy dando También con el botón De fuerza También le estoy dando Ahí Con el botón R2 Que es el de El de fuerza ¿No? Espérate que igual Se me va a mí la olla Y ahora no me acuerdo Ni de los controles Que puede ser Que puede ser también ¿No? Pero me parecía Que el RT También era un golpe El golpe fuerte ¿No? El golpe fuerte Entonces ¿Cómo se hace? ¿Manteniendo y ya está? Parece que sí ¿No? Lo que no entiendo Es por qué hay esta diferencia O sea Si prácticamente Muestran lo mismo ¿No? O sea Como que no No sé la diferencia esa Pero bueno Si RT Más Dejada O liftado O plano Es como O sea Más X Más tal Pues es Liftado agresivo Plano agresivo Que es lo que hago Pues Lo del agresivo Como que no ¿Qué? Mira 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 Tío Es que es injusto Ya me ha pasado ya Unas cuantas veces Hoy No eh No Claro tío Ya Tengo miedo hasta De darle a la puta pelotita Tío Injusto Injustísimo Y ese golpe Tío Raro Y ese golpe Ok Lo ha metido de puta madre Ya está Fuera Me está entrando un calor Y tengo el aire acondicionado Tío Por poquito Madre mía Venga Para tu casa Vamos a seguir usando El liftado Que también es verdad Que estoy usando Todo el rato El plano Y en muchas ocasiones El liftado Muy mal Pablo Fíjate tío ¿Cómo que quiet? Si está en todo el mundo callado Vieja loca Venga A tu casa Vámonos 40 El liftado Está super OP No tío Al principio Puedes jugar a este juego O yo al menos Puedo jugar a este juego Pero luego Se empieza Si le quieres añadir Más dificultad Que no Yo Yo personalmente No lo disfruto Y si le añade menos Pues tampoco puedes disfrutarlo O sea Lo disfrutas al principio Luego dices tú Joder Que fácil Y tampoco Ni tan fácil Ni tan difícil El problema es que aumentan La dificultad No de la IA Sino de Tu Control Sabes De tu control No del contrario Es como si tú Juegas al tenis En la vida real Y si tú quieres Ponerte lo más difícil O sea Si tú quieres tener Un partido más difícil No depende del rival Que sea más bueno O más malo No Depende De que tú te pongas Una mochila con 5 kilos En la espalda ¿Sabes? O sea De eso depende Pues aquí para mí Es lo mismo ¿Qué hace tío? Si me muevo a la izquierda Coño Que tengo la costumbre Algunas veces Me muevo así Pero como Aquí Este muñeco No se mueve bien Y da asco Pues me quedo quieto Y me tiro Al lado Donde yo veo Que va la pelota Joder Y acierto prácticamente Todas Porque espero A que bote Coño Joder Que rápida salida Ese golpe Y este también Bien Venga Vámonos A ver Que pasa Tío Mal Pablo Mal Pues no pasa nada 30 igual Es 2 puntos más Y gano Vale Vamos a ver Si está sacando Un poquito más A la T Pues vamos a ello ¿Buena? ¿Buena? Vale Bien Al menos es apretado Tío Y el liftado Es más fuerte Que el plano Pero vamos Se nota Buena Bueno Quería decir Bueno No buena Bueno No le he dado Invertirse Por cierto ¿Por qué? ¿Por qué out? Cuando he apuntado A la derecha O sea O sea Al centro Pues out Porque me he ido A la izquierda Mi personaje Se ha ido A la izquierda Y como es El mismo Otón ¿Qué haces? ¿Lo ves? Aquí Me he ido A la izquierda He ido A apuntar A la derecha Y mi personaje Se ha movido A la derecha Porque no se ha encarrilado Tío Me cago en su prima Perder Perder por esas cosas Bueno Pues nada Golpe que debería ser fácil Nada Cago en su prima En su primo Chaval Qué suerte tío Pero es que Darle en verde Es complicadísimo ¿Qué pasa? Más fácil darle En rojo ¿Sabes? Y mal Y mal Todo el rato Que intentar darle En verde Y apuntar mejor ¿Sabes? Porque como no le vas a dar bien En verde Pues Vale, buena Que como que quiet Si está en todo el mundo callado Vieja loca Vaya línea Se me queda en la red seguro Es que lo sabía tío Mira que he llegado Con super tiempo En fin Da igual Tenía que haber sido yo Más paciente También Y haber hecho La dejada en verde Y no en rojo Como ha ocurrido ¿No? Y ya está Pero bueno Ok Gracias Mira tío Joder Este es injusto Es putamente injusto Lo que acaba de ocurrir Es totalmente Putamente injusto Tío Es super injusto O sea Super injusto Apunto un poquito A la derecha Que diga A la izquierda ¿Y qué ocurre? Exacto Que se va A apuntar a la línea Es que Es que Es Es injusto tío Es que así no puedo disfrutar Una mierda Tronco Joder En Virtua Tenis O en el Topping Pues mira tío Las cosas Iban por donde iba Y si yo perdía Perdía porque Joder Era una mierda Ya está Pues no por problemas del juego Joder Tío Que la hace Es que Es que la sensación De perder Porque sí Es Totalmente desagradable Pero bueno Tenemos que intentar romper Jugar el tiebreak Podría haber ganado Sería 4-3 Que ¿Cuántas veces me ha hecho un ace? Así por la puta cara Tío Cuando me muevo a la izquierda No lo veis Es que no lo veis Pero le doy a la izquierda Y no me va a la izquierda Me va a hacer una cosa rara Joder Igual debería aumentar O sea Disminuir un poco La velocidad De los tenistas ¿Sabéis? O sea Me refiero a Modificadores de juego Mira El movimiento asistido Como lo tengo O sea Todo bestia Todo bestia Y me han recomendado Que lo ponga entre 0 Y como mucho 35 Los cojones O sea Ya lo he probado Ya lo he probado Y los cojones Velocidad de juego Sería la velocidad del juego Es que aún así Es el movimiento De los tenistas Ya está Entre comillas Bajo Voy a dejarlo a 60 Así pues Corremos menos No llegamos tanto A las bolas Menos mal Menos mal Esa línea Menos mal Vale Mira Aquí me había movido Un poquito A la izquierda ¿Sabéis? Menos mal Menos mal Que no ha entrado Tío Menos mal Que no ha entrado No sé No sé cómo coño He llegado Sí Teletransportándome Pero bueno Buena Ah que llega también Mira que he bajado El Pero bueno Si yo llego Él llega Ese golpe No lo puedo hacer No lo puedo hacer Porque no se No se es capaz En este juego De meter un buen Paralelo Fuerte Fuerte Ese es el problema Fuerte Que parece Que mientras más lejos Estoy Muy bien Pablo Mientras más lejos Estoy Más fuerte Le pego Estamos en Tiberes Por cierto Van 2-0 Y es a 7 No a 5 Creo que es a 5 De hecho Me cago en todo Creo Creo que es a 5 ¿Cómo lo veo esto? No, no lo puedo ver Ahora Pues creo que es a 5 Y eso es un gran problema Porque 2 puntos más Y gana Vale Tenemos el primero Nada, tío Llega a todo Llega a todo Llega a todo Llega a todo Tío Madre mía Llega a todo Chaval Y no se habrá Cansado nada Gofan Tío Me sacará ahora 200 No veo ni letrerito De velocidad Pero bueno ¿Lo ves? La bola Más rápida Mientras más Lejos estás Porque luego Esa bola La golpeo En mitad De la pista Tío Y no Ok Toda la suerte Que he tenido Pero esta Hay que meterla Así que Buena Mamón Buena Creo que hay diferencia De 2 ¿Eh? Vale Vale Corre Buena 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 Madre mía Chaval Uno más ¿Eh? Punto de set Me lo indica Vale Me lo indica Ahí abajo Falta Y me deberías Ir poniendo Punto de set Pero no me lo pone Pero bueno Tampoco es Necesario Como lo indica Bueno Bueno Me alegro mucho De haber ganado Me alegro mucho De haber ganado Pero me raya mucho Los invertidos Que me hace Y esa Vamos Si no ha sido fuera Y no la ha cantado bien En los jueves De milagro La verdad De milagro 5-4 Vamos con las botellitas De agua Y vamos a ver Que tal el siguiente Ok A ver si ganamos 4 Directo Y lo dejamos Un 4-0 Y lo enviamos Para su casa Fuera también Fuera también O sea La primera Está clara Que sí Vale Y la segunda La segunda No hay No existe Son los padres O sea La primera Vale Bien Vamos a ello Buenísima No sé Se me ha ido el muñeco Solo para adelante O sea Que hasta la dejada Va más rápido O sea La dejada Digo El cortado Bueno Me ha pillado Hasta el cortado ¿Sabes? Va más rápido Que el Que el plano Tío Que aquí Todo depende De De lo lejos Que estés Si realizas Un golpe Muy fuerte Desde el fondo De la línea Pues El juego Indica ¿Vale? Por cómo estará programado Que la bola Tiene que ir Desde donde tú estés Hasta Hasta el fondo De la línea En un segundo Cuando haces el golpe fuerte ¿Vale? Pongamos En cambio Si estás Por ejemplo En En el centro De la pista Estás en el centro De la pista Y golpeas Una bola Pues Es lo mismo Tiene que estar En un segundo Si golpeas Muy fuerte Buena Venga Vale Bien 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 Vámonos Vámonos Si señor Vámonos Me lo creo Vámonos Ojo, ojo, la bola se ha buqueado ahí, ¿eh? Ah, seguiremos aumentando de todas formas la dificultad, ¿vale? O sea, cuando yo me empiezo a adaptar y tal, pues... Vale, pues eso. Seguiré aumentando la dificultad si empiezo a ganar otro torneo, aunque sea un Master 1000 o... O si es este, vamos, lo aumento seguro, claro. Lo veo aquí, al menos no me quejo, tío, al menos me ha dejado ir a por la bola. Me ha metido un Ace, pues venga, me lo como, ya está. Número de Ace, 5 Ace, de los cuales es injusto, 4. Ofan, corre el mamón, ¿eh? De momento el 2-0 va bastante bien. Venga, vámonos. Me tengo, ¿sabéis qué tengo que hacer? Descargarme una aplicación que monitoriza, mierda, que monitoriza los controles del mando y los muestra en pantalla. Y eso es lo que voy a hacer en algún momento. Lo haré para el Tenis World Tour 2 y para este juego. 40, vamos a ello. Mierda es esa, Pablo. Un botón de correr no iría nada mal al juego, ¿vale? Un botón, un botón de correr, estaría muy bien. En vez de que el personaje corriera solo algunas veces... Pues estaría bastante bien lo de correr. La presión del tiempo. Bien, venga, hemos salido de esa. Hemos salido de esa. ¿Cómo hemos podido? ¿Por qué mi muñeco se va para adelante solo? No lo entiendo. Podría haber sido un ace perfectamente por lo que ha hecho mi muñeco, tío. Y me he ido yo a la izquierda, ¿eh? Y ahora me he ido sin querer un poquito a la izquierda, pero el muñeco ha sido listo. Y se ha ido luego a la derecha. Vea aquí, a esas bolas tan rápido yo no puedo apuntar bien el pasillo, ¿sabes? ¿Buena? Tampoco puedo acercarme. Revienta. Ahí está, de espalda, vámonos. Tenías para colocarte de derecha, pero mejor de espalda. Venga, vámonos. Ni bebo ni nada. A ganar. Un poquito ha faltado. Vale, bien. Me he movido al menos, tío. Cuesta, pero... Yo la habría mirado, ¿eh? Parecía afuera. O sea que sin duda es ahora más complicadito. Bien. Bien, vámonos. Hombre, increíble. Hombre, increíble. Y así o línea. Increíble. Increíble. Dos pelotas que volevo ahí. Increíble. Por cierto, hemos visto las pelotas. Espérate, espérate. Esto se merece una repetición. Está bloqueada la repetición. Esto se merece una repetición, gente. Vale, fijaos. He podido por una vez... Golpear la pelota como yo quiero. Tampoco que salga súper fuerte. Ya me encantaría a mí que saliera súper fuerte. Y aquí... Otra vez igual, ¿no? Ahí la vemos. ¡Bum! Vale, lo curioso. Bueno, ha sido línea por fuera, ¿no? Madre mía, y tan línea. Ah, vale. Ha sido la propia bola que ha dado ahí. Fijaos. Un cañito también al recogepelotas. Y luego la pelota se ha ido por ahí, como veis. Es que la he visto yo con el rabío del ojo. Y digo, no puede ser que los recogepelotas se estén pasando las pelotas. O sea, sería demasiado, ¿sabes? Demasiado épico. Pero, lógicamente, pues no. Lógicamente, pues no. A ver, que quiero hacer una cosita. Ahí lo tendría, para miniatura. Está bastante bien. Luego no me acordaré, pero... Ok, ¿no? Ok. Vale, primer partido. Aquí del... De Wimbledon. 5-4, con bastante trabajo. Y luego un 4-0 más fácil. Ya una vez adaptado a la dificultad también. Y mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sois los mismos del Roland Garros? Venga, pregúntadme, putos. A ver. No, no son los mismos tú. El del bigote. ¿Te has derrotado a David Kofan en tu último partido? ¿Qué se siente? No me lo ha puesto fácil. Estoy muy fresco. Como cuando hago un calentamiento ligero. Ha sido agotador. Tú ves. Bueno, no me lo ha puesto fácil. Al menos es verdad el primer set. ¿Has sentido preocupación durante algún partido? Durante algún partido. Era un chiste. No voy a mentir. Me ha llevado hasta el límite. Solo me alegro de haber logrado la victoria. Preocupación en absoluto. Puedo vencer a mi rival con los ojos cerrados. Pues esta. La siguiente. A ver. El siguiente. ¿El público te ha animado mucho? ¿Qué sientas al respecto? ¿Había público en serio? A ver. A ver si se me dan vida. Y en algún momento me vengo abajo. Solo tengo que escucharlos. Vale. Pues la A. ¿Ya está? ¿No hay más preguntas? Pues me voy. La botellita. Vámonos. Y ya estaría. Mira. Este es el pelo que tiene más raro. Chaval. Pero bueno. Subo al nivel 41. ¿Vale? Lo que significa que tendré puntos de habilidad nuevos. Se supone. Así que vamos. A ello. Parece que en el último. Quizás deberían meditar tus respuestas. Tío. Déjame ya con lo mismo. Vale. Seguimos. Ah. Dobles. Es verdad. Uf. Qué coñazo. Lo de dobles. ¿No? No lo voy a simular. Porque quiero jugar. Pero. Pero contra quién jugamos. Por cierto. Cristian Graff. Y Denis Chapovalov. Sabía que era Chapovalov. Pues habrá que jugarlo. Digo yo. Llevo bastante tiempo ya. Pero venga. Vamos a jugarlo. Cabezas de. Bueno. Da igual. No salen ni las estadísticas ni nada. Pero bueno. Tampoco me preocupa. Vamos a ver qué tal está el dobles. Lo ganaremos. ¿No? Esto. Hace tela de tiempo que no juego dobles aquí. Pero bueno. Al menos lo he jugado en Tenis World Tour 2. Que es casi igual. ¿No? A ver qué pasa. A ver qué pasa tío. Las 10. Vamos a ver. Venga. Vamos a ello. A ver qué tal el dobles. Vale. Imagino que serán dos sets también. ¿No? Imagino que sí. Muy bien. Vale. Continuamos el partido. Porque se me ha crasheado. Me encanta eso. Se me ha crasheado los juegos. No sé. Como unas cuatro veces antes de grabar. ¿Vale? Porque antes de grabar he estado grabando lo de Madrid y tal. Pero como me he puesto tan enfadado y tal. Pues he decidido borrar el vídeo. Porque eran como 40 minutos o por ahí. Y he dicho. Vale. Fuera. Paso. Cambio otra vez la configuración. Y ya comienzo jugando contra Rubler. Tan tranquilamente. Y comento lo que he hecho antes. Que ha sido lo de Madrid y ya. Y ya. Así que. En fin. Se me había crasheado antes. Eso. Cuatro o cinco veces. Mínimo. Mínimo cuatro. Creo que cinco. Pero no estoy seguro. Pero mínimo cuatro. Pero tú eres tonto. ¿Por qué se la echas a ese? Vaya efecto que ha pillado la bola, ¿no? Venga, va. A ver si mi personaje no es idiota. Igual si es idiota el pobre. Vale, Pablo. Muy bien. Los pasillos cuentan. ¿Vale, crack? O sea. Recuérdalo. Toma en toda la cara. En toda la cara, tonto. Ahí está. En toda la cara, amigo. Vamos a ver el pelotazo. Que se lo merece. Mira, 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 mira. Toma. Toma el pelotazo. Mira, mira, mira. Toma. Eso por llevar esos pelos. Creía que le había dado en la cara. Pero bueno. En el musculito. Bien. La dejada. He pedido. He pedido ojo de halcón. He pedido ojo de halcón. He pedido ojo de halcón. No me dan ojo de halcón en dobles. Mira, tío. Mi personaje es idiota. Ojo, eh. Ojo la estrategia. ¿Qué haces? Bueno. Ok. Mira, esto es una mierda, eh. Yo cuando me aburra... Adiós a los dobles. Te lo digo en serio. Pero ¿por qué no me pilla las pelotas, tío? Voy a tener que jugar en el fondo, eh. Te lo digo en serio. Porque como el nota este es un normal también. Hombre, si metes alguna cruzada, crack. Estaría bien, ¿eh? ¿Sabes? No. Si... Así tan cruzada, no. Al medio, puto. Al medio, crack. No la pilla. Ni la pilla, ni la huele. Mi muñeco ni la huele. Te puedes ir para atrás. Asqueroso, no. Tiene que ir así. Andando. Bueno, ha tenido toda la suerte. Se ha asustado el de los pelos. Y se ha echado a un lado. Pues ok. Ok. Tan complicado era hacer eso, eh... Graso. Que eres tontísimo. Me pillé a ese compañero de dobles la primera vez que estoy jugando dobles. Y lo pillé. Porque me hacía gracia el nombre. Vamos a ver, compañero, ¿a dónde apuntas, crack? Venga. Eh... ¿Por qué ha ido para allá? Pregunto. ¿Por qué se la he pasado al otro, tío? Se ha apuntado al... Bueno, ok. No pasa nada. Es que eres gilipollas. El graso es un normalo. ¿Qué le pasa, tío? No se puede jugar porque la IA es horriblemente mala. No sabe que hay que jugar cruzado porque si no pasa lo que pasa. Bien, gracias. Venga, va. No es tan complicado, eh. Que intente jugar cruzado. O al menos... Si no juegas cruzado, busca un paralelo. Pero... Que sea paralelo, ¿sabes? Está, sí que está tirado. Es solo darle a un botón. Pero vamos. Eh... Saca ya, graso. Entonces, ¿qué se lo tengo que decir? Si no, no saca. Venga, dejadita. Madre mía, el bote... O sea, el bote... Totalmente real, eh. O sea, el césped amortigua, vale. Pero no amortigua tanto, tú. O sea... Es que ni de coña. Buenísima. No, no. Ha sido buenísima, ha sido buenísima. No sé por qué le he dado. Ha sido brutal, ¿no? Ha sido brutal. Que gilipollas, tío. Tienes toda la diagonal. Tienes toda la puta diagonal. Y se la pasas ahí a Chapovalop, tío. Es que eres tonto. Es que mira dónde la mandas. Que eres subnormal. Eres un besugo. Eso es lo que eres. Un besugo, tío. Eso, buena. No sé si ha sido dentro o no. Porque no me da tiempo a alcanzar... Dónde ha votado, pero... Ha sido una línea. Madre mía. 2-1. Es que es imposible esto de remontar, eh. Un buen saque. Venga. Está. Si me la pasan a mí, yo meto. Pero claro, el problema es... Que se la van a pasar al otro desgraciado. Y el otro desgraciado, mira lo que hace. Ah, que le ha dado con la cabeza esta. Me la ha dado. Es un brujo. Míralo. Es un brujo, él. Míralo. Es un brujo, amigos. Mira, mira, mira. Toma ya. ¿Eh? ¿Os mola? Mira, 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 mira. ¡Bum! Es un brujo. Soy un brujo con la mirada. Tú, por aquí no entras. Para el otro lado, amigo. Y el juez lo ha visto. Tú lo has visto, pero tú te has callado, eh. Te has callado, amigo. En fin. Venga, revienta. ¡Eso! ¿Lo ves? Si es que es un normal, ¿no? La IA no sabe tirarla al medio. No sabe. No sabe. O sea, es imposible jugar a... ¿Lo ves? Es que no se puede, tío. No se puede. No se puede con el subnormal. Pero vamos. Que me pongan a dar ahí al lado. O a... O a... O a este. O a Jamie Murray. Y otra mierda. O sea, y otra mierda. Es que es gilipollas, tío. Pues ya está. Vale, pues 4-1. Y ahora le doy a simular. Cuando pueda. Al simular se desee... Vale, ok. No me rayes. Para tres juegos, iniciar simulación. Fíjate que guapo eso, ¿no? Pero... Pero... Vale, 4-1. 4-2. Muy bien, han ganado. Bueno... Pues ya... Ya ha sido mejor, ¿no? Que mi anterior resultado. Imagino que como me habrá contado. Que yo resto dos veces, ¿no? Quizás. Pues he ganado los restos. No lo sé, la verdad. Pero 10-10 el dobles, ¿eh? 10-10. Exquisito. Los dobles. Buah. Lo mejor que tiene este juego, ¿eh? Uf. Los ingleses han de... En fin. Ni leer quiero. Ni leer quiero. Ah, que he ganado. ¿Qué coño? Ah, no, 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 nada. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, nada, nada. Pero se me está yendo la olla. Nada, estaba ya en single. Doble ya nos han eliminado. Perfecto. Eh... Jugaríamos contra... Eh... Martínez Portero. Así que lo jugaríamos el próximo día. Yo hoy estoy un poco ya... Quemado. ¿Vale? Bastante quemado. Y fíjate contra quién podríamos jugar, ¿no? Contra Del Potro o Raonic. Del Potro ha ganado a Mesbede. Y luego podríamos jugar contra Herbeth. Que ya luego ya hicimos ese partido. O contra Kirguíos. Así que habrá que ver. Eh... Le damos para atrás. Le damos a salir y ya está. No puedo mejorar ahora el personaje. Pero bueno. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Iré aumentando la dificultad a medida que me vaya encontrando más cómodo. Pero ya veremos. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!